Bien, este juego tenemos dos cartas, 7 de diamantes y el 4 de tréboles. Presten mucha atención y no se dejen confundir. Si yo tomo el 4 de tréboles y lo llevo a mi espalda, ¿qué carta queda? El 7 de diamantes, ¿verdad? Pero presta mucha atención porque el 7 de diamantes acaba de viajar. Tengo el 7 de diamantes y el 4 de tréboles. Voy a hacerlo una vez más y en cámara lenta. 7 de diamantes a la espalda. ¿Qué me queda? El 4. No, 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 no. No están prestando atención. Voy a hacerlo una última vez. 4 de tréboles y el 7 de diamantes. Presten mucha atención. El 7 va a la mesa y el 4 va abajo. 1, 2, 3. Y fíjate que el 7 de diamantes ha traspasado la mesa y el 4 ha llegado arriba. Presten atención. 4 de tréboles. Lo pongo en la mesa boca abajo. 4 de tréboles, boca arriba. 1 boca abajo, otra boca arriba. 1 boca abajo, otra boca arriba. La única carta diferente es el 7 de diamantes, la carta mágica. Vean lo que voy a hacer. Simplemente froto y cuando sueno los dedos, el 4 ha cambiado. Fíjense, lo puedo hacer con la siguiente carta. Pongo aquí, hago 1, 2, 3 y la carta también cambia. La última. Presten atención. De esta manera. Una vueltica. Suena y la carta acaba de cambiar. Esto es increíble. Recuerden, teníamos 6, 4 de tréboles. En este momento han cambiado 3 de ellos. Podemos hacer lo mismo con lo que quedan. Los ponemos boca abajo de esta manera. Y fíjense lo que vamos a hacer. Ponemos 1, 2 y 3. Pasamos la mano. 1, 2, 3. Y ahora todas las cartas son 7 de diamantes. Carta Wild Card. Hola Ricardo, gracias por haber venido. Ricardo, te voy a mostrar un juego de mentalismo. Esto es una cosa espectacular. Quiero que vean muy bien. Presten atención. Tengo 8 cartas en mis manos, todas de ellas diferentes, diferentes pintas, diferentes colores. Ok, en este momento lo que quiero que hagas es que pienses en una de estas 8 cartas, la que tú quieras. Ya. ¿Ya la tienes? Sí. ¿Qué carta escogiste? El 8 de corazón. ¿8 de corazones? Sí. Perfecto. Fíjate, yo tenía la impresión de que tú ibas a escoger el 8 de corazones. Lo presentía. Y fíjate por qué lo presentía. Porque tú pudiste haber escogido cualquiera de estas cartas. Y de todo este paquete de cartas de color rojo, tú escogiste la única carta de color azul. ¿Te gustó? Muy bien. ¿Quieres repetirlo? Lo podemos hacer una vez más. Ok, completamente libre. Miren. Otra carta. Ya la pensé. ¿Ya la tienes? Sí. ¿Qué carta escogiste? La Q de tréboles. La Q de tréboles. Sí. ¿Q de tréboles? Bueno, fíjate. Tú escogiste la única carta de color distinto. Y cuando tú escoges la Q de tréboles en ese preciso instante, todas, absolutamente todas las cartas ya no son rojas, sino que son de color azul. Y la única carta que tú escogiste es precisamente la carta roja. Gracias, Ricardo. Te felicito. Este juego es realmente impresionante. Acérquense. Tres de picas, boca abajo en la mesa. Tres de picas, boca arriba en la mesa. Y la única carta diferente, la carta borradora. Ahora, fíjense lo que hago. Tomo la carta borradora, la paso por aquí, hago uno, dos, tres. Y el tres de picas se pone completamente blanco. Recuerden cómo comenzamos. Comenzamos con tres cartas, dos tres de picas y una carta blanca. Miren lo que voy a hacer. Tres de picas al medio, cartas blancas a los lados. De la siguiente manera. Hago uno, dos, tres. Y el tres de picas también es blanco. ¿Qué tal? Ya no sé cómo usar estas cartas. Ahora todas son completamente blancas. Carta borradora.